¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy tenemos un video muy interesante. Ya que sí, sabemos que últimamente todos hemos tenido problemas de conexión con nuestro internet, clases en línea, home office... Así que le doy tenemos una solución muy práctica y sobre todo accesible para ampliar nuestra señal y justamente mejorar la conexión alcanzando velocidades de hasta 300 megabits por segundo. Aquí un pero es que trabajamos con frecuencias 2.4, pero creo que no está nada mal y es ideal tener este tipo de dispositivos en nuestro hogar. Ya que sí, puedes tenerlo en un punto medio de tu módem a un lugar de tu casa para que amplíe la señal y de verdad se nota una mejora bastante evidente. Así que bueno, vamos a conocer este dispositivo que nos acaba de llegar. Ya lo instalé, realmente es muy sencillo. Te vas a sorprender cuando notes cómo es el proceso justamente. Y tenemos dos años de garantía para cualquier problema. Así que de verdad tenemos un producto de calidad. Y bien, por aquí tenemos el extensor, que como pueden ver tiene un diseño bastante bonito. Es muy pequeñito, fácil de poner en cualquier lado. Y también algo que me gustó mucho es que contamos con antenas las cuales se pueden mover para mejorar la conexión. Y realmente va a ser muy sencilla la instalación. No necesitamos cables, no necesitamos conectarlo a algún módem ni mucho menos. Sino únicamente necesitamos conectarlo justamente a una clavija. Y una vez conectado tenemos por aquí un LED indicador para conocer el estatus de conexión. Y una vez que esté parpadeando en color rojo, nos iremos a configuración de nuestro Wi-Fi, ya sea en nuestra computadora, en tu teléfono o en este caso en una tablet. Así que por aquí ya tenemos la red. Nos va a salir como Mercosys, justamente como el nombre de la empresa. Conectamos y nos debe salir una ventana emergente. Pero bueno, está conectando. Y listo. Una vez conectado justamente al extensor, tendrás esta página emergente que te saldrá automáticamente. Pero que si no te sale, puedes acceder directamente a través del link. Que de cualquier forma te lo dejo aquí abajo por cualquier problema. También hay que recordar que tenemos un pequeño botón para resetear el extensor por cualquier problema que tengas, cualquier detalle. Pero bueno, aquí en esta interfaz será súper sencillo. Nos conectaremos justamente a la red de nuestro modem. Pero es bien importante cambiar el nombre que tiene para que no nos vayamos a confundir. Así que por aquí le vamos a poner Android. Eso sí, es importante colocar justamente la contraseña de tu modem. Ok, le damos conectar. Esperemos unos cuantos segundos. Y como pueden ver, tenemos aquí las configuraciones. Nos da como un pequeño tutorial de cómo es cuando ya está listo justamente el extensor. Va a comenzar a parpadear y listo. Ya cuando se pone verde es que todo salió bien, todo salió correctamente. Ahora ya solo es cuestión de conectarnos justamente a la conexión que acabamos de crear Android. Y listo, ya vamos a poder disfrutar de mejor conexión, de conexión más amplia. Realmente es súper sencillo. Como pueden ver, en un par de segundos logramos mejorar nuestra conexión, nuestra velocidad y por supuesto expandir la señal. También dentro de la página vas a poder configurar diferentes aspectos del dispositivo. Como la conexión, qué dispositivos están conectados, puedes bloquearlos. La verdad es que está súper completa también la página y la interfaz me parece muy amigable. Así que realmente me encantó y todo es muy fácil. Es lo que me gusta. Realmente cualquier persona puede conectar este tipo de dispositivos. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Realmente me parece increíble este tipo de dispositivos y el precio. Muy importante, lo último, tiene un costo de nada más y nada menos que $250 pesos aproximadamente. Puede variar de dónde lo compres. También te dejo un link aquí abajo en la descripción para que vayas a adquirirlo. La verdad es que es súper accesible. Creo que es la mejor opción que vamos a poder encontrar para mejorar nuestra conexión a internet. Así que bueno, déjame cualquier duda que tengas aquí abajo. Y por supuesto no olvides compartir el video. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.